El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional, Luis Enrique Hernández Segura, informó que este pasado fin de semana, más de mil vehículos provenientes de Estados Unidos viajaron en caravana hasta varios municipios de San Luis Potosí. Este fin de semana, desde el día 16, el día 17 estuvimos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, inscribiendo a lo que me ven siendo los paisanos que ahorita vienen en retorno. La verdad es que sobrepasamos expectativas. La información que tenemos ya por parte de las autoridades y lo que tuvimos vaya acompañando fueron aproximadamente 1.100 vehículos distribuidos en diferentes grupos. El funcionario informó que salvo un incidente vehicular que retrasó la caravana, no se reportó alguna situación que lamentar. Tuvimos un saldo totalmente blanco. Hubo por ahí un lamentable, muy lamentable accidente que yo creo que están todos informados. En lo que viene siendo la ciudad de San Fernando, digo, esto fue a las cinco y media de la mañana. Esto lo único que ocasionó, pues bueno, realmente fue retrasarnos cerca de cinco horas y un poco más todavía la división de la caravana. De acuerdo con sus cifras, tan solo este fin de semana llegaron poco más de 2.000 potosinas y potosinos a sus tierras de origen. Al final del día siempre acompañados, siempre resguardados. La verdad es que llegaron felices. Todo el camino fue seguro. Fueron tres descomposturas de camionetas en las que inmediatamente Los Ángeles Verdes los asistieron. La ruta de los paisanos desde el estado de Tamaulipas estuvo resguardada por elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y estatales de ambas entidades y personal de Los Ángeles Verdes. Los municipios que también participaron en la coordinación de esta caravana fueron Cerritos, San Nicolás, Tierra Nueva, Villa de Zaragoza, Villa de Arista, Ciudad del Maíz, Villa de la Paz, Lagunillas, Ciudad Valles, Ciudad Fernández, Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, Mezquitic, Salinas, San Martín, Villa Hidalgo, Cárdenas, Agualulco, Río Verde, San Ciro, Rayón y Villa de Reyes. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.